Gina Rivas Díaz, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, señaló que actualmente como sector se encuentra en una situación complicada, pues los hoteles de Mazatlán ya no quieren generar reembolsos por cancelaciones, por lo que invitan a los viajeros interesados a verificar sus fechas y bajo qué condiciones realizaron su contrato. Después de este último cierre, creo que sí nos está afectando muchísimo, ya que pues algunos hoteleros no son flexibles con sus tarifas, con las tarifas más económicas, ya estamos batallando que nos hagan cambios y que hagan reembolsos. Darle más bien, comunicarle a la gente que quiera ir a viajar, que trate de comprar tarifas flexibles, que las más económicas no son reembolsables y que sería importante que checaran sus tarifas para que puedan hacer cambios o en algún momento pues estar muy conscientes que no son reembolsables. La empresaria recordó que la situación de inseguridad en Sinaloa no tiene fecha de término, por lo que la recomendación actual es comprar paquetes vacacionales para el próximo año, esperando que en un par de meses la situación de seguridad en el vecino estado sea mejor. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.